A su nombre, al nombre de Cristo, a su nombre, al de Cristo, a su nombre, cuando están aquí en esta noche, cuando están aquí, levanten sus manos, cuando están aquí en esta noche, al nombre de Cristo, a su nombre, oye al Señor, le damos gracias primeramente a Dios por la oportunidad que se me concede en esta preciosa noche, oye al Señor, y luego a la persona que así la hace posible para estar cantando un alabanza en esta noche, si alguien no me conoce, mi nombre es la de la encarnación, me congrego en la iglesia local, mi pastor local, y estamos casados por la misericordia de Dios, con la sierva que me entregó el micrófono, a su nombre, al nombre de Cristo, a su nombre, ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios esta noche? ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios? Aleluya, bendito sea Dios para siempre, gloria a Dios, aleluya, vamos, gloria al Señor en el pianista, bendito sea Dios, a ver si me puede seguir, gloria a Jesús, gloria al Señor, vamos, incribe su rostro, si es Jesús, no va a todo poderoso, bendito sea Dios, bendito sea Dios, condémese con la presencia de Dios en esta noche, bendito sea Dios para siempre, tiene que conectarse, porque se está hablando de adoración, y cuando se adoró, se habla de una coinomía, se habla de una intimidad, se habla, bendito sea el todopoderoso, de algo profundo con el Padre, mi alma adora al Todopoderoso, vamos, cierra sus ojos, eleve su mente arriba, eleve su mente al cielo en esta noche, mi alma adora el Todopoderoso, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh mi alma te adora, vamos, vamos, eleve su mente, eleve su mente, eleve su mente, o eleva tu mente, santo, oh eleva tu mente, vamos, sube, Conéctate. Eleva tu mente. Oh, eleva tu mente. Eleva tu mente. Del suelo me levantaste. Y dejando a ti, mamá, tú me escudiste. Del suelo tú me llamaste. Y para adorar tu nombre. Pero en el proceso tuve que ser robado. Y como el oro tuve que ser procesado. Con gloria, santo, santo. Que algo hastiador, espíritu santo de Dios. Que algo hastiador, que algo hastiador, espíritu santo de Dios. Fui probado en medio del desierto. Soy procesado y soy testigo de tu gracia. Y conmigo confiado y ya no soy el mismo. Yo soy un guerrero. Yo soy un valiente. Que algo que no se rinde. Que algo que no se rinde. Y soy probado. Y soy probado. Medio del desierto. Y yo soy procesado. Y yo soy un guerrero.